Rodando por el mundo Es imposible amar sin el olvido Pero antes que lo hubiera yo aprendido Mis ojos se nublaron de llorar Por eso en mi vivir, cansado de sufrir Ya puedo en el amor aconsejar No le debes tú nunca decir A una mujer lo que la quieres Pues es muy difícil conocer El corazón de las mujeres Y por más que tu amor se desespere No se debe asomar Porque se muere Si le tienes tu veneración A una mujer No se lo digas No se lo digas Ni jamás les formes un altar En tu querer Porque te olvida Mientras tú Más la desprecies Más te querrás Y nunca más Te olvidarás Más te querrás Y nunca más Te olvidarás Más te querrás 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 Más te querrás